Alfredo Calcaño, hijo, desnuda a los buitres de los fondos de inversión, descubre las guaridas fiscales y emprolija la economía del laberinto. Antes de ayer se conoció un documento del Fondo Monetario Internacional, en donde informa que concluyó la octava revisión del programa que tiene el país con el fondo, se llama Servicio Ampliado del Fondo, y que esa revisión muestra un acuerdo entre el personal técnico del organismo y las autoridades argentinas en torno a las políticas que se están realizando. A ver, situémonos. En 2018 Mauricio Macri enfrentaba una salida masiva de capitales que lo estaba llevando al default de la deuda externa que él mismo había contraído durante los dos años anteriores y a una mega devaluación que lo condenaba a perder las elecciones. Para salvar sus chances electorales, su amigo Trump le ordenó al Fondo Monetario Internacional otorgarle al crédito más voluminoso de la historia del organismo, 57.000 millones de dólares. De esos, en poco más de un año, utilizó 44.000 millones. ¿Y en qué lo usó? Bueno, para pagarle a los acreedores privados, para que los especuladores locales y foráneos sacaran al estereo todos los dólares que quisieran. En pocas palabras, el Fondo Monetario Internacional financió la fuga de capitales y le dejó una herencia tremenda al gobierno occidente. Cuando llega Fernández, renuncia a los nuevos desembolsos, los 13.000 millones que no había usado Macri, y renegoció los vencimientos que se le venían encima a partir del 2021. Ahora, con el Fondo, hablando estrictamente, no se renegocia un crédito, sino que se contrae un nuevo crédito para pagar el anterior. Y es así como a principios del 2022 se tomó uno a 10 años, llamado Servicio Ampliado del Fondo, para pagar el crédito a 5 años que había tomado Macri, el crédito Standback. Por el mismo monto, 44.000 millones de dólares. De este modo se podía ir pagando el capital, cada tres meses vencía capitales, cada tres meses había desembolsos, pero los intereses había que pagarlos con recursos propios o con plata que nos prestaran otros agentes, como por ejemplo China, a través del SWAM. Ahora, el mecanismo es que, como los vencimientos son trimestrales, los desembolsos, los vencimientos del programa antiguo, el de Macri, caen cada tres meses, los desembolsos del programa nuevo, el de Fernández, caen también cada tres meses, pero antes de cada desembolso, el fondo verifica que el país se esté cumpliendo con las condiciones que le puso para darle el crédito. Eso se llama las metas cuantitativas. Entonces se fijan qué pasa con las cuentas fiscales, con las monetarias y con las reservas internacionales. Después hay otras metas más cualitativas que se supone que ayudan a cumplir con las cuantitativas. O sea, una meta cualitativa sería no atraer el tipo de cambio, tenga tasas de interés reales positivas, reduzca los subsidios, haga alguna reforma estructural. Pero en el momento de decidir si va a haber un desembolso o no, que son estas revisiones periódicas que se hacen, y esta semana fue la octava, mira sobre todo la parte fiscal monetaria de reservas. Y es lo que dijeron ahora, en esta revisión del programa, el staff del fondo dijo, ok, cumplieron, es más, sobre cumplieron estas metas, entonces vamos a proponerle al director del fondo que desembolse el próximo dinero que corresponde al mes de mayo. ¿Cuánto van a desembolsar? Unos 800 millones de dólares, que no alcanzan a cubrir los vencimientos, que son casi 2.000 millones. No alcanzan, ¿por qué? Porque antes en enero habían dado de más, ahora están dando de menos, pero bueno, en el conjunto del año debería ser más o menos equilibrado. Y después van a haber otros 12 embolsos pequeños, durante el segundo semestre, de 500 millones de dólares cada uno. Y con eso se va a terminar el programa de desembolsos del Fondo Monetario Internacional que negoció Alberto Fernández en 2022. ¿Esto qué quiere decir? Que el fondo nos está prestando plata para que le paguemos, no para que la usemos bien o mal en nuestra política económica. Quiere decir también que además de pagarle los vencimientos de capital, y vamos a terminar de pagarle los vencimientos de capital a los que se comprometió Macri este año, pero además de esos vencimientos de capital que a pagarle intereses, y son como 3.000 millones de dólares anuales. Entonces, si uno mira el conjunto de préstamos menos pagos al Fondo Monetario, bueno, el fondo no es una fuente de dinero. El que digan que Argentina está cumpliendo con el programa, con el fondo, puede ser útil desde el punto de vista político para que el riesgo país no crezca todavía más, para que no se corten otras posibles fuentes de financiamiento, pero en realidad no hay nadie que esté prestandole plata a la Argentina ahora, porque el riesgo país sigue siendo de los más elevados del planeta. O sea, es bueno que el Fondo Monetario no le haya bajado el pulgar diciendo mire, este programa está yendo muy mal, porque eso hubiera significado un cimbronazo financiero, pero que el fondo diga sí, sí, va muy bien, no quiere decir que vaya a venir plata privada. Y tampoco está viniendo plata fresca del fondo. Pero veamos la parte más cualitativa de esta revisión, de esta octava revisión del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué tan de acuerdo está realmente el fondo con lo que hace el gobierno? Bueno, está deslizando algunas críticas más o menos directas. Para la política fiscal dice que hay que mejorar la calidad y la equidad de la consolidación fiscal. O sea, está bien que haya bajado el déficit y que haya tenido excedente primario, pero hay un problema con la calidad y con la equidad. Con la calidad, porque en realidad pisar pagos a la generación de electricidad, en el fondo, hacerle un default a las compañías de distribución eléctrica, no es una forma muy virtuosa de bajar el gasto. En realidad es una forma muy costosa de patearlo para adelante. Paralizar el gasto en la inversión pública y en el mantenimiento, por ejemplo, de la red de trenes, no es muy inteligente tampoco, porque tiene costos terribles, como acabamos de ver la semana pasada. De financiar actividades estratégicas como la investigación, el CONICET, el INTI, las universidades, de tener el proyecto del reactor CAREM en la energía nuclear, que le iba a dar muchos recursos a la Argentina, no son muestras de un ajuste fiscal de calidad. Concentrar gran parte del recorte del gasto en los sueldos públicos y de las jubilaciones no son tampoco ejemplos de equidad, como tampoco la virtual supresión del impuesto sobre bienes personales y el desfinanciamiento de comodores populares, es darle a los ricos y recortarle a los pobres. Curiosamente, en su breve comunicado, son apenas dos páginas, el Fondo Monetario valora esfuerzos de las autoridades para ampliar la asistencia pública a los pobres y proteger el poder adquisitivo de las pensiones, de las jubilaciones. Es realmente increíble que digan eso, porque el recorte más importante del gasto público afecta precisamente el gasto social. Las jubilaciones promedio cayeron un 29% en términos reales desde noviembre de 2023. Las mínimas, aún con bonos excepcionales, cayeron un 14%, y los salarios reales cayeron un 22% en cuatro meses. Entonces, la verdad es que el Fondo diciendo que aprecia los esfuerzos que hace el gobierno para mitigar el costo social de este ajuste, parece chiste. Tampoco dice nada el Fondo respecto de la caída de la recaudación, que es una consecuencia lógica de la depresión económica que causa el actual gobierno. Tema fiscal, entonces, y está bastante complicado. Después está el tema de la política cambiaria, que dice el Fondo que tiene que ser más flexible. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que devaluar. También dice que hay que reducir las restricciones y los controles cambiarios. en la revisión de febrero, la séptima revisión, el Fondo había sido más preciso, decía que debía eliminarse el control de capitales, en particular eliminar el impuesto país en el transcurso del año, es decir, antes del fin de año. También había que eliminar el dólar blend, esta posibilidad que tienen los exportadores de vender el 20% en los mercados financieros, como el contado con liquidación, y que había que unificar el tipo de cambio de manera prudente. Esto se da de bruces con la política del gobierno, que es mantener el CEP. Para la política monetaria, en febrero decía que había que alentar la demanda de moneda, y esto en el lenguaje del fondo quiere decir que hay que subir la tasa de interés, el gobierno no la está bajando. Ahora dice que se va a una transición hacia un nuevo régimen monetario que involucra la competencia de monedas, pero no se sabe a qué se refiere, qué monedas, monedas nacionales, monedas de bancos, el bitcoin, es una moneda que va a entrar en la competencia. Habrá que esperar, no mucho, para leer el informe completo del staff del Fondo Monetario, estas dos paginitas que sacaron antes de ayer. pero podemos sospechar que el fondo va a tratar de impulsar sus políticas habituales. La devaluación, altas tasas de interés, por lo menos que sean positivas en términos reales, aumento de impuestos, reducción de subsidios, son todos temas que el gobierno actualmente trata de evitar. Por ejemplo, está pateando para adelante nuevos tarifazos, ha bajado la tasa de interés a niveles negativos, está bajando impuestos progresivos, es lo que pretende con la ley bases, mantiene el ancla cambiaria, todo eso para que no se le acelere de nuevo la inflación. Pero son todas medidas frágiles, de patas cortas. Porque el país se va a enfrentar, ya está enfrentando problemas de distorsiones de precios relativos, dicen, bueno, hay inflación pero porque corregimos precios relativos, están muy atrasados, las tarifas, el dólar, sí, bueno, pero ahora, de nuevo, el tipo de cambio se está atrasando, la tasa de interés es negativa, las tarifas se patearon para adelante, en parte. Los salarios y las jubilaciones están recontra atrasados, eso no es una distorsión de precios relativos, eso está generando una depresión de la demanda, el atraso cambiario va a pegar en la balanza de pagos, el mantenimiento del cepo prolongado como ejes de políticas antiinflacionarias, todo eso genera presiones que en un momento dado revienta. Presiones sociales, económicas y financieras. ¿Va a ser algo el Fondo Humanitario para prevenir esas presiones? Tiene un año, tiene hasta fin de año para hacer presión si quiere sobre el gobierno porque puede hacer presión antes de desembolsar dinero. a partir de fin de año ya no van a haber más desembolsos, solamente vamos a pagar y entonces tampoco van a haber exámenes que pasar, revisiones del programa ni nuevas condiciones que se puedan poner. Pero claro, los pagos van a ser pesaditos porque a los intereses de 3.400 millones de dólares anuales se le van a sumar a partir de 2026 pero sobre todo de 2027 los pagos de capital que en 2028 van a ser 7.000 millones de dólares y todo eso habrá que enfrentarlo sin que el fondo nos preste nada para pagarle. En suma, no hay perspectiva de fondos frescos por parte del fondo sino todo lo contrario, pagos netos considerables durante los años venideros. Hay un apoyo relativo a las políticas, elogian que haya ajuste pero avisan que así no se va a poder sostener. Continuará.